Axel Sosa, ¿cuál es la Olimpiada que les ha permitido hoy recibir esta conmemoración? La Olimpiada Argentina de Biología, que se realiza en Córdoba, Río Cuarto. ¿Cuándo viajaron? ¿Cómo se clasificaron? El año pasado, en 2013, habíamos viajado en octubre más o menos, que se hicieron las nacionales en Río Cuarto, en la universidad, y bueno, ese año hemos ganado la medalla de oro. Hemos salido de primeros en el nivel 2, que es el más avanzado. En tu caso particular, ¿cómo te interesaste por participar en esta Olimpiada y cómo te preparaste? Empecé más de chico, para mi profesora, yo tenía bastante ánimo para explicar las cosas, y bueno, me agrado y me enganché, empecé, como me gusta también la competencia de Biología, y de ahí comencé a estudiar. Me contacté mucho con otros chicos, también de la Olimpiada, que me ayudaron más o menos qué libros usar, cómo prepararme, y así después, horas de estudio. ¿Te permitió también aprender cosas nuevas? En el ámbito también de las ciencias, sí, un montón de cosas, porque cosas que no tenía ni idea, o que nunca pensé que vería, bueno, las empecé a ver ahí. Y también por el tema de comunicarme con la gente, porque era de meternos en grupo, y éramos mucha gente, y yo era más cerrado, y bueno, me ayudó a soltarme un poco, a conocer a las personas. ¿Ganar en Córdoba les permitió otra, o al menos a vos, otra clasificación? ¿Cómo? ¿En qué sentido? ¿Clasificaste para México también? Ah, sí, porque los de nivel 2 pueden acceder a una selección, todo, para ir a internacionales. En este caso yo había quedado seleccionado para la Iberoamericana, en México, que se hace ahora en septiembre. ¿Cómo te estás preparando para esto que se viene en septiembre? Yo ya me vengo preparando desde el año pasado, con la idea de decir, voy a México. Bueno, competimos, va, a las internacionales. Y llegué por lo menos a estudiar a veces 14 horas por día en verano, que era levantarme, descansar un ratito y seguir estudiando. Y ahora estoy en ese proceso. ¿Crees que vale la pena el esfuerzo? Creo que sí, sí, porque todo lo que me contaron, todo lo que me dijeron, parece bastante interesante y quiero vivirlo. Paula, en tu caso, ¿quién te convenció o vos ya querías participar de la Olimpiada de Córdoba? No, participé más con la ayuda de él, porque él quería como que me meta más, bueno, para seguir estudiando, digo. ¿Qué desafío implica para un alumno de colegio estar cursando el colegio común, pero a la vez prepararse para una Olimpiada? ¿Lleva más tiempo? Y hay que dedicar el tiempo para poder estudiar, porque si no, no se llegan todos. Igual con la ayuda de los profesores te tienen que dar alguna ayuda, digamos, con los trabajos y todo eso. ¿Siempre te gustó Ciencias Naturales? Más o menos, sí. No me gusta tanto todo. ¿Qué te pareció la noticia de que habrían ganado en el tercer nivel? No, no sé qué pregunta. ¿Pero estabas contenta con lo que sería el reconocimiento de hoy, con lo ganado? Sí, me puso más contento, digamos, en el sentido de que fuimos el primer año, o sea, la primera vez que el colegio ganó un amedallador. ¿Pensás seguir participando en un futuro o al menos seguir estudiando algo que tenga que ver con Ciencias Naturales? Pericia Forense, digamos. Es más o menos una parte, no todo. Muy bien. Axel, ¿ya sabés qué vas a seguir estudiando o al menos qué corresponde a este ámbito? Sí, tengo planeado orientarme a todo lo que es investigación en Biología Molecular y me tengo que arrancar en la UBA desde bien abajo. ¡Gracias!